Y sigue la cumbia Esto es SIVA Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Tú no existes en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti no valgo nada Ropo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Eres tú Tú no existes en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Yo te amo Sin ti no puedo vivir Y te extraño Que te tengo que decir No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Tú no existes en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti no valgo nada Ropo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas